De verdad, el alma humilde y mansa, ya aquí en la tierra, respira el paraíso, y del perfume de su humilde corazón, se deleita el Creador mismo. Bienvenido seas a esta tu parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre contigo y con tu familia. El día de hoy, te invito a rezar juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Y demos gracias a Dios, porque nos ha permitido amanecer un día más, nos ha permitido un día más de vida. Hoy domingo, 6 de junio, tendremos presentes las intenciones de Lorena Uribe, Gela Luna, Alejandra Velázquez, Familia Velázquez Jiménez, Cristina Cruz, Familia Cruz Mesa, Josefina Silvan, Familia Silvan Arellano, Claudia Alvarenga, Familia Lazo Alvarenga, Micaela Negrete, Rosa Mendoza, Daniel Ríos, Elena Valenzuela, Familia Ríos Valenzuela, Alberto e Israel Mendoza, Familia Ballines Ávila, Conchita Ruiz, Yolanda Rivera, Familia Espíndola Rivera, Familia Rivera Espinosa, Lucy Ledesma, Guadalupe Rodríguez, Ivette Prado, Ana Muñoz y Familia Muñoz. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío y espero en ti. Oh mi buen Jesús, que has dicho, en verdad les digo, cualquier cosa que le pidan a mi Padre, en mi nombre, Él se los concederá. Yo le pido al Padre en tu nombre, la gracia que tanto necesitas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, de la Divina Misericordia, de cuyo corazón salen el amor, la paz, la protección y la salud, aquí estoy delante de ti para ofrecerte esta oración con todo mi corazón. Por favor, escúchame, atiende a mis súplicas, tú que sabes lo que hay en mi corazón, lo que me apura y lo que me acongoja. Ayúdame, Jesús, Divina Misericordia, y concédeme las gracias que tanto necesito. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío y espero en ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, para ti es imposible no tener compasión de los que sufren. Ten piedad de nosotros pecadores y acuérdate de las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso. Y ánimo hermanito y hermanita, acuérdate, la divina misericordia te quiere muchísimo y te protegerá abundantemente. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.